¿Qué es lo que se puede hacer para la gran mayoría de las empresas? ¿Qué es lo que se puede hacer para la gran mayoría de las empresas? ¿Qué es lo que se puede hacer para la gran mayoría de las empresas? Me están incentivando, me escuchan, no me escuchan, me permiten mis ideas, ahí estaría el emocional. Y finalmente salario efectivo, es decir, la suma entre lo que percibo a nivel económico menos el valor que yo le doy al salario emocional. Otro tip importantísimo, tenemos una mala costumbre y es que durante mucho tiempo hemos estado hablando de niveles de inteligencia emocional y hemos estado valorando a los trabajadores por su hoja curricular. Pedro, ¿y cómo valorar a esos empleados, a esos trabajadores para que haya esa armonía, ese equilibrio que obviamente deseábamos al interior de la compañía? Perfecto. Lo primero, es curioso, porque las empresas contratan por hoja de vida, pero generalmente extienden un contrato o finalizan el contrato por comportamientos. Con lo cual hay que buscar un equilibrio entre lo que es salario emocional, comportamiento emocional con comportamiento de hoja de vida. Y luego algo muy importante que no podemos olvidar. Siempre hemos hablado en coaching de personas que son auditivas, kinestésicas, visuales, pero a veces olvidamos las llamadas inteligencias de Garner. Es decir, cada una de las personas va a recibir la información de sus superiores o jefes o de los miembros del equipo de trabajo y las va a interpretar de una manera. A un visual, por ejemplo, no podemos darle un discurso porque se aburrirá, no entenderá la información y seguramente se sentirá fuera de grupo. O a una persona que sea muy auditiva, si le planteamos instrucciones que son muy visuales, no nos va a acabar de entender. La clave para que una empresa funcione, para que un equipo de trabajo funcione, es primero ver cómo podemos cohesionar, alinear al grupo, en función de cómo son sus naturalezas. Y a partir de ahí trabajar en dos líneas, en la línea del conocimiento aprendido, de los diferentes niveles de inteligencia y sobre todo de la inteligencia emocional. Pedro, a mí me parece que es muy importante esa parte inicial que estábamos mencionando sobre el salario económico, que a veces los jefes se basan mucho solamente en él. Como que es la única herramienta para incentivar. Y puede ser que en algunos casos una madre, por ejemplo, que acaba de tener su bebé, valore, en vez de un aumento de salario, que tenga una flexibilidad de horarios para poder estar con su hijo en determinados momentos. Claro, y no solamente eso. Fíjate que, por ejemplo, supongamos que una persona que esté cobrando diariamente mil millones de pesos. Dices, hombre, cobraría mucho dinero, ¿sí? Ahora bien, ganar esos mil millones de pesos significa que tiene que irse a trabajar a la Antártida durante seis meses sin poder estar conectado ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nada. Encima, cuando está trabajando allá, los jefes que tiene allí le reprimen, no le dan opciones nuevas de crecimiento en el trabajo y encima sus ideas no son bien aceptadas. Además de todo eso, resulta que a sus compañeros de trabajo no les acaba de caer bien. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un trabajador que será multimillonario, pero infeliz. Es decir, tendremos un infeliz multimillonario. ¿Cuál será el resultado final? Claro. Que al final, como que a nivel emocional no me interesa lo que me estás dando, me iré. Y ahí tenemos un capital humano importantísimo. Aquí lo que estamos diciendo, me parece, como a modo de conclusión, es que cuando yo conozco el personal con el que estoy interactuando, puede ser que yo combine el salario con unas compensaciones adicionales, pero que lo hagan feliz a él. Porque a veces es uniforme para todo el mundo. Bueno, en el caso de ventas, en el caso comercial, el que se gane la meta de ventas se va para un viaje a las Bahamas y resulta que al que se lo ganó no le gusta viajar. Entonces, a veces uniformamos los premios y los incentivos. Claro, tenemos que dar un incentivo en función de cómo es esa persona. Bueno, has puesto un ejemplo perfecto. Imagínate que yo tengo miedo a volar y me das ese regalo y tengo que ir no sé cuántas horas en vuelo. Pues me estás fastidiando más que hacerme un regalo. Con lo cual es importante no solamente sustentar los valores de salario emocional con cosas que sean cuantificables, sino con actitudes emocionales. Cuando hablamos de liderar en la empresa, hablamos de saber ponerte en el lugar de la otra persona. Como hacemos en coaching, generar un rapor. Yo no estoy generando rapor con ese trabajador al que tiene miedo a volar y le regalo un vuelo a la otra punta del mundo. Es decir, si queremos que en la empresa funcione todo mucho mejor, tenemos que cuantificar el salario emocional. Pero preguntando para ese trabajador qué te gustaría recibir, qué elementos de la empresa son los que te hacen sentir más feliz, qué cosas crees que te podría dar la empresa que no te gustaría que te diera. Si tenemos ese testeo, la clave siempre es la pregunta, podemos saber mucho mejor cómo es un trabajador. Él va a ver que nos estamos preocupando por él y a la hora de dar esas gratificaciones emocionales, vamos a ser mucho más efectivos y por tanto vamos a tener un mejor resultado. Pedro, de verdad que muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo acá con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.